Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas. Las mentes más brillantes, los que están cambiando el mundo a través de la tecnología, están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres, el día de hoy tengo un gran invitado, mi querido Víctor Gómez. Víctor, ¿cómo estás, amigo? Hola, Osvaldo. Estoy muy bien. Lo primero, quiero agradecerte la oportunidad de estar aquí. Y poder contaros lo que hacemos. Muchas gracias. Eres un conocedor definitivamente de lo que hacen. Tu compañía se llama Trae tu Poliza, fíjate. Y déjame hablar un poquito acerca de Trae tu Poliza. Es la plataforma que permite aprender sobre seguros de vida, además de elegir y contratar en las principales compañías desde cualquier dispositivo móvil al mínimo precio. Trae tu Poliza está actualmente participando en un programa de aceleración que ahorita nos vamos a meter para allá. Pero lo dije bien, Víctor, de eso se trata la compañía. Eso es, eso es, Osvaldo. Nosotros estamos creando una plataforma en la que se puede aprender todo lo relacionado con el seguro de vida. Es uno de nuestros principales objetivos, crear cultura del seguro de vida, que no es un producto muy apetecible, pero es realmente importante. Y esa es una de las cositas que nos tenemos en mente. Oye, trato de meterme siempre a temas un poco personales cuando voy empezando la conversación. Y me fui a LinkedIn y empecé a leer lo que la gente ponía de ti. La gente quiere mucho. Por ejemplo, por acá ponen, Trae tu Poliza son expertos en seguro de vida. Me han ahorrado más de 400 mil euros. A mí, a mi familia, muy bueno. Mira, qué interesante. Por ahí otro comentario. Cuando contratas un seguro, pides fiabilidad, confianza, seguridad, tranquilidad, buenos precios. Con Víctor Gómez tienes todo eso. Además de una muy buena asesoría en materia de seguros. Víctor, le sabes mucho a los seguros. Cuéntame un poquito tu historia con los seguros. Antes de la era digital, pero ya tu historia con los seguros. Pues mira, yo te cuento, te cuento, Osvaldo. Yo cuando acabé la carrera, que soy licenciado en Economía, pues me fui a vivir una experiencia en Escocia, en Edimburgo. Y unos mesecitos para perfeccionar el inglés. Y cuando yo volví para España, pues estaba España en 2009, la crisis financiera, el panorama estaba realmente complicado. Y el primer trabajo que yo encontré fue en línea directa aseguradora, que es una compañía de seguros de auto por teléfono. Y yo empecé ahí negociando pólizas y ahí me introduje en el mundo del seguro. Ahí yo me di cuenta que ahí había potencial, pero yo no estaba a gusto. Yo siempre he tenido el gen emprendedor y lo que vi es que el futuro era crear una correduría, un broker de seguros. Entonces, como no tenía ni idea, pues me saqué el curso y me metí a trabajar en una correduría de seguros. Y ahí, pues cuando ya llevaba dos años, cogí un poquito de experiencia y se alinearon varias circunstancias que la vida a veces te va poniendo en tu camino, pues nos tiramos a la piscina. Y junto con mi socio, Daniel Jiménez, que es el cofundador y el otro actor protagonista de Trae tu póliza, pues empezamos en 2014, pero empezamos con la idea de montar un negocio que nos permitiera vivir de él y mejorar nuestras condiciones laborales. Básicamente, pues los tiempos eran difíciles y creíamos que era una oportunidad de montar algo nuestro y que nos llenara mucho más de lo que había en el panorama. ¡Qué maravilla! Fíjate que, digo, voy entendiendo poco a poco. Ahorita quiero saber en qué momento viene este elemento de tecnología, ¿no? Porque ya vienes conociendo el tema de los seguros. Seguramente ya te iba bien, ya hacías dinero, ya podías ahí mantener un estilo de vida. Pero ¿en qué punto lo cruzas con la tecnología? Dices, todo, el futuro es digital, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que viene de acá adelante es a través de devices, es a través de... Cuéntame, ¿en qué momento te das cuenta que hay una oportunidad ahí con lo digital? Pues nosotros, Osvaldo, pues montamos el negocio de cero poquito a poco y, bueno, al final, pues siendo dos personas, lo hemos llegado a sacar adelante, pero las cosas tienen un límite. El día tiene 24 horas y no se puede hacer más. Cuando hicimos las primeras mil pólizas entre mi socio y yo... Habíamos llegado al tope y sabíamos que creábamos equipo o de ahí ya no podíamos pasar. Y, bueno, justo en 2019 metimos el primer empleado y en 2020 vino el COVID. Vino el COVID y lo cambió todo. Cambió todo, aparte de... Nosotros estábamos metiéndonos ya en formaciones que estaba claro que la tecnología es lo que va, el motor del cambio y que había que apostar por ahí. Entonces, nos metimos muy de lleno. Aplicamos, además, a una aceleradora de empresas, la lanzadera, que es la más importante que hay en España, y nos eligieron. Nos eligieron y desde enero de 2021 estamos ahí. Víctor, pero estás en una de las industrias más efervescentes. O sea, esto del InsurTech, del FinTech, de todo lo que está sucediendo ahí particular. Y te lo voy a poner así, tú lo sabes también, porque tienes muchos años en eso. Tenemos años queriendo que esas cosas cambien. ¿Por qué no estamos cómodos? ¿Por qué no es rápido? ¿Por qué es burocrático? Y porque te aseguro que lo que viven en Europa, lo vivimos en Latinoamérica, y lo vivieron en Estados Unidos hace algunos años, que de pronto llevan ahí algunas brechas por la misma acelera y la innovación. Vámonos a lo siguiente, querido Víctor. Para que estas cosas funcionen, las startups, la tuya, la mía, tiene que haber más o menos como tres elementos. Te los voy a plantear así. Inversión, tiene que haber capital, tiene que haber tecnología, y tiene que haber equipo. Inversión, tecnología y equipo. Es un poco lo que tiene que suceder. Vamos a platicar primero de inversión. ¿Cómo han soportado el gasto de la operación? ¿Ya tienes inversionistas? ¿Cómo ha sido esto? Nosotros, hasta la fecha, Orvaldo, hemos crecido con nuestros pequeños y humildes ahorros desde que los montamos, y según hemos ido creciendo, pues la poca disponibilidad de deuda bancaria que hemos podido ir accediendo. Y ahora, ahora que vamos a hacer la apuesta por la tecnología y por crear un equipo, acabamos de abrir nuestra primera ronda de inversión. Y estamos ahí, estamos avanzando muy bien, y tiene muy buena pinta, y vamos a compartir nuestra empresa con inversores, algo de lo que desde un principio no lo teníamos muy claro, pero la oportunidad que hay ahora mismo en la digitalización del seguro de vida es enorme, y si queremos ser una insurtex escalable, internacionalizable, tenemos que tomar ese camino porque es el único que hay. ¡Qué maravilla! Oye, a ver, entonces, ¿qué ticket buscas? ¿Cuánto estás buscando ahora mismo? Nosotros ahora mismo estamos buscando 300.000 euros. 300.000 euros, que irán directamente a conformar, entre equipo y tecnología, dices, o con qué los vas a emplear. Entre marketing, el sector seguro lleva un componente de gastos en marketing que es muy, muy notable, con lo cual la apuesta en marketing es notoria. Nuestro objetivo es crear una máquina de marketing y de ventas que sea perfectamente escalable, meter la tecnología en todas las fases del proceso porque hoy en día las posibilidades que esto brinda son enormes, y crear equipo, crear equipo. Al final, con estas tres patas, nuestro proyecto lo que queremos es demostrar que esto es escalable y que podemos replicar nuestro modelo de negocio en otras partes del mundo. Oye, Víctor, ayúdame a entender un poquito cómo son los inversionistas europeos, pero no te voy a contar. Yo ya estoy conociendo mucho inversionista latino, Chile, Colombia, México, muchos, 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 y son súper agradables, la verdad. Pero de pronto cuando me topo con la otra cara, que son los founders, que son los que van a pichar su compañía y todo esto, me dicen, ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo que el BC latino me voltee a ver porque no traigo los KPIs que quieren, no traigo la tracción, no traigo. Entonces, a veces buscan lana o dinero, pues, en Estados Unidos, donde la cosa es distinta. El BC tiene mayor, adquiere el riesgo distinto y aunque no traiga súper números al BC americano, ándele, ahí le va su dinero. Cuéntame, ¿en Europa cómo es? ¿Es un poco parecido a los latinos que, híjole, quieren ver hasta las perlas de la Virgen, decimos aquí, o es un poco más el tema del riesgo, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, aquí hay diferentes niveles. Estados Unidos está a otro nivel, totalmente comparado con Europa, ¿vale? Luego están los fondos europeos del Reino Unido, Alemania y Francia, que si bien están muy lejos de los americanos, a nosotros en España nos sacan todavía cierta ventaja y luego en España es verdad que estamos avanzando, vamos en un periodo interesante y que se están haciendo cositas muy interesantes, nos queda mucho por aprender, pero yo creo que es una industria que tiene un porvenir, ahora mismo, sobre todo en nuestro sector, en el Insurtech, que está en récord a nivel mundial y no solo eso, este año ya se ha superado todo lo del año 2020 y el año 2020 ya fue un año de récord, o sea, esto es imparable, esto ahora mismo está candente, es un sector hot y hay que aprovecharlo y tienen que haber iniciativas y aprovecharlas, al final eso se trata de encontrar un match, inversor, producto y timing, que también es muy importante y eso es ahora mismo una oportunidad, pero vamos avanzando en buena línea, yo creo. Qué maravilla, oye, vayamos a la parte de la tecnología, tienes toda la razón, si esto va a crecer de manera exponencial y el día de mañana trae tu póliza, no solo va a estar en Madrid, en Barcelona, sino toda Europa, entrando a América Latina y luego con los americanos y todo el plan que deben ya de tener, por lo menos en la cabeza, ¿no, Víctor? ya lo deben de tener. Cuéntame, ¿en qué está soportada tu tecnología? Cuando hablo de tecnología, háblame un poquito de lo que hace tu equipo con esto que es tan importante para una startup. A ver, nosotros a nivel tecnología, lo que queremos implementar son etapas diferentes, ¿vale? A nivel marketing, lo que vamos a meter es un tema de data, los datos son el futuro también y hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos una cantidad ingente de datos que son perfectamente aprovechables y que estamos deseando de tener la oportunidad de poder empezar a hacerlo. A nivel proceso de venta, a nivel proceso de venta, la tecnología con las automatizaciones, con el conocimiento del cliente, tenemos las posibilidades que se nos brindan ahí y son enormes. Luego nosotros, en nuestro modelo que tenemos ahora de broker digital, tenemos una dependencia exagerada de los procesos de las compañías y ahí nosotros cogeamos un poquito y una de las cosas que nos gustaría hacer en el futuro es negociar un producto nuestro que sea completamente digital. de tal modo que si nosotros conseguimos un proceso de marketing excepcional con datos e inteligencia artificial, una máquina de ventas y un producto propio, pues replicar nuestro modelo de negocio va a ser relativamente fácil. Porque no sabemos que no hay nada fácil. Esto es increíble, querer ir a conectarte con otra compañía y luego cuando son tan grandes y todo, tienes toda la razón, es un reto enorme y es un reto que lo va a tener que solucionar pues esa parte de tecnología de tu equipo. Ahorita vamos a hablar de equipo, pero antes de eso, Víctor, me hiciste prender acá un foquito, ¿sabes? En relación a la data. ¿Qué haces con la data? ¿Cómo la guardas? ¿Cómo la protege? Debe de ser algo porque es muy sensible, ¿estás de acuerdo? O sea, y para que la gente confíe en ti y en tu solución en el futuro, ellos tienen que saber que sus datos están muy bien guardados porque son muy... Entonces, háblame un poquito de cómo le das este tratamiento a los datos. Sí, aquí, tanto en España como en Europa, el tema de los datos es una materia muy sensible, está hiper, mega regulado, lo cual, pues por un lado tiene su aspecto positivo, por supuesto, porque la privacidad es muy importante, pero a nivel empresarial, pues tiene una serie de costes añadidos, una serie de cumplimientos que a veces lo que hacen es dificultar nuestros modelos de negocio, pero en el tema de los datos hay oro, hay oro, todo el mundo lo sabe, que el que sepa manejar sus propios datos tiene una ventaja y ya, es que ya no es una opción, ahora mismo o estás dentro o estás fuera y nosotros es justo lo que queremos, estar dentro y en la medida de lo posible punteros. Totalmente, bueno, vámonos ahora sí al equipo, platícame un poquito de cómo está conformado, cuántos son, en dónde están y despuésito vámonos a la relación con tu co-founder, cómo te llevas con él, cada cuánto hablas, de qué hablan, vamos un poquito a este tema del equipo. Pues mira, Trae tu póliza ahora mismo está conformada por 9-10 personas, ¿vale? Te digo 9-10 porque la persona que va a tomar los mandos de la tecnología ya nos está echando una mano desde inicio de año, pero se va a incorporar en plantilla como nuestro CTO, que es una de nuestras ambiciones y que ya lo tenemos negociado y solo falta pues que llegue el día para pegar el acelerón tecnológico. Luego tenemos en marketing tenemos tres personas, en ventas tenemos otras tres personas y en administrativo y financiero tenemos una persona, ¿vale? Ahora mismo el equipo está muy compensado, tenemos gente y un ambiente excepcional que nos permite remar a todos en la misma dirección y bueno, la relación con mi... es que no es mi socio, es que es mi mejor amigo, nos conocemos desde el instituto y hemos vivido muchas aventuras tanto en el mundo de los negocios como fuera de él y si bien es cierto que la relación pues tantas horas y a veces es aspectos que son más complicados, el tener una confianza con él y una relación como la que tenemos pues nos ayuda porque esto es mucho de un día estás arriba tú y el otro está abajo y otro día es al revés entonces nos ayudamos mucho a superar esos momentos de dificultad pero el equipo ahora mismo está en una fase muy bonita tenemos muy buen equipo muy buenas actitudes y capacidades y buena energía que eso se nota oye Víctor ahorita que tienes estas nueve diez personas que están en este crecimiento con esta acelerada todo pinta bien para que me estás contando un cuento de esos de los cuentos bonitos y te felicito y los felicito pero dime una cosa ¿cómo construyes cultura al interior de tu compañía? o sea ¿cómo es hacer cultura? porque te voy a poner un ejemplo yo estuve en una compañía en México de 100 mil empleados y llegué cuando la compañía tenía más de 70 años entonces en esa compañía ya había cultura yo nomás llegué a mamar la cultura como lo decimos pero cuando tú construyes de cero es un súper reto pues porque la cultura incluso es la que te hace que esos primeros nueve o veinte empleados se pongan la camiseta y digan yo me voy con este tipo con estos dos tipos que están locos y que tienen poco budget y todo y no me voy a una transnacional o no me voy por mi cuenta entonces esa es la cultura la que hace que los que se sientan parte cuéntame cómo haces cultura en tu compañía nosotros para nosotros el tema de la cultura empresarial Osvaldo es es base es la clave es un factor que es fundamental lo hemos lo teníamos bastante intuido pero ahora lo estamos lo estamos implementando de verdad y y hay hay la misión que bueno al final es lo que hacemos vale nosotros nuestra misión es ayudamos a padres y madres a proteger a sus familias en las mejores condiciones de precio y servicio eso lo tenemos claro y lo sabe desde el primero hasta el último persona que está con nosotros vale y luego tanto la visión como los valores son cuestiones que las estamos creando entre todos estamos teniendo reuniones para construir la cultura de tal modo que cada persona se sienta partícipe totalmente de lo que estamos creando y lo más importante de a dónde queremos ir y eso creo que nos está ayudando a hacer piña a hacer equipo y sobre todo que todos tengamos claro qué hacemos cómo lo hacemos y a dónde queremos te voy a dar un poquito cómo hemos avanzado con las preguntas nos cantó algunas cuantas primero empezamos hablando de ti después hablamos de los tres pilares de las compañías en crecimiento como las nuestras que es la inversión la tecnología el equipo ahora mismo estamos hablando de la cultura pero bueno lo que sigue ahora Víctor son los clientes tú puedes tener equipo tú puedes tener tecnología pero si no tienes clientes adiós amigo adiós entonces háblame un poquito cómo es tu adquisición dónde los buscas dónde los encuentras qué les dices haces mucho contenido entiendo que por el mar estás creando mucho contenido cuánto inviertes por ejemplo o sea háblame un poquito de esta adquisición de clientes a ver nosotros ahora mismo captamos clientes por SEO por SEM y por redes sociales son los tres canales principales si bien siempre estamos abiertos a buscar pruebas y y y hacer cositas que a todos los startuperos nos encantan ahora mismo la verdad es que nosotros vivimos de esto ¿vale? es un mercado que es muy competido la gastación tiene un coste realmente competitivo y lo que tienes que conseguir es que que hacer las cosas bien y que los que hagas con todo lo que te cuestan que se queden durante durante mucho tiempo y ahí nosotros 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 tenemos ahora mismo una tasa de abandono de de un 4 y medio está pues comparado con el sector está bastante bastante bien ¿vale? y eso es uno de nuestros motores de crecimiento conseguir que que las personas estén a gusto con nosotros y que y que continúen totalmente ahora en esto que tú haces y pues como hemos dicho es la gran oportunidad de la Insurtech de la Fintech ya lo sabemos desde el año pasado y este año que viene todavía va a ser un boom y hasta otros 3-4 para adelante pero eso hace que la competencia sea más dura hay muchos competidores dime ¿cuál es tu ventaja injusta que le llaman este activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace diferente ¿por qué? fíjate ¿por qué los clientes van a elegir ese arbolito con corazones tan bonito que tienes allá a la espalda y no cualquier otra solución? platícame un poco de esto nosotros Osvaldo al final lo que lo que tenemos es el haber empezado mi socio y yo desde el principio nos da un conocimiento brutal del sector de nuestro negocio pero sobre todo sobre todo del conocimiento de nuestros clientes nosotros somos muy clientes céntricos todas las acciones que hacemos están basadas en aportar valor al cliente en todas las etapas de la cadena de valor y eso se transmite al final si tú entras a ver nuestros comentarios tanto en Ecomi como en Google pues la valoración media que tenemos es un 4,9 sobre 5 y tenemos más de 300 opiniones ya verificadas y es sobre todo tratar a las personas como nos gustaría que nos tratara a nosotros la tecnología es un medio pero al final se trata de personas nosotros tenemos que dar un servicio a nuestros clientes y tenemos que tratarles bien en todo momento ellos tienen que sentir que no son un número que entre tu póliza no son un número y que nos preocupamos de su familia no tanto como ellos porque eso sería exagerar pero que están en buenas manos claro porque si me imaginas te volver a caer a esos tratos indiferentes de las aseguranzas de antes pues cuál es el beneficio la ventaja el chiste decimos en México qué bueno Víctor que lo han hecho bien ya voy a la recta final traigo todavía algunas cositas oye aquí los founders en Latinoamérica me refiero aquí no digo como si estuviéramos en el mismo lugar pero aquí en Latinoamérica cuando van a crecer se empiezan a enfrentar obstáculos muy distintos por país aun cuando la región es parecida hablamos el mismo idioma la cultura pero la legislación y un montón de cosas terminan por ser distintas entonces platícame el tema de cómo vas o sea cómo le das la vuelta a los obstáculos en el tema del crecimiento cómo le das la vuelta a los obstáculos cómo te quitas de encima porque debes de tener cientos de obstáculos todos los días cuál es esa como manerita esa fórmula que has encontrado para hacer a un lado los obstáculos y seguir y seguir lo primero es 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 la actitud cuando tú te metes a emprender tardas bastante poco en darte cuenta que eres un resolucionador de problemas o sea al final esto es uno tras otro tras otro tras otro entonces tú tienes que conseguir que esos problemas no te afecten o por lo menos te afecten lo mínimo posible tú tener tú muy claro cuáles son tus objetivos lo que quieres conseguir y que si vas a tardar dos pues intentar que sean dos si no pues que sean cuatro pero que nada que nada te detenga y que y que tengas la energía la ilusión y las ganas siempre en el en un nivel del ocho para arriba porque si no si no no hay no hay manera posible porque problemas los tenemos de todos los colores y ya apegado a esta pregunta cuáles son los KPIs que siempre te rondan la cabeza que siempre traes que no te dejan dormir Víctor nosotros pues pues uno el que hemos hablado la tasa de abandono el coste de gastación cuánto le sacamos a la cliente al final los ratios de conversión de leads y de y de ventas son son varios los que tenemos que tener siempre en mente pero pero bueno al final eso es la batalla diaria hay que hay que intentar optimizarlo siempre lo máximo que puedas pero pero sin volverse loco hay cosas que que prevalecen sobre ello y vámonos a las de futuro a las preguntas de futuro plan de crecimiento para dónde vas el año que entran en qué estás pensando normalmente cuando vienen aquí los founders siempre traen unos objetivos brutales ¿sabes? o sea si como me dijiste hace rato llegamos a mil pólizas y mi socio y yo ya no teníamos qué hacer pero me imagino que era con equipo con tecnología pues quieres medio millón de pólizas no sé platicamos un poco del plan de crecimiento a futuro cuáles son esos goles tan grandes que seguro ya tienen ¿no? nuestro nuestro gol nuestro objetivo que era dentro de que lo que te he comentado antes la visión la hemos construido entre todos había una cosa que no era negociable que es en 2026 tenemos que tener 100.000 pólizas eso es la base luego a partir de ahí todos ponemos nuestra espinita de cómo lo vamos a hacer qué queremos llegar a ser y cuál va a ser nuestro camino pero ese es nuestro objetivo nuestro objetivo es en el año 2026 tener 100.000 personas que hayan confiado en nosotros y luego a nivel internacionalización en 2022 nos vamos a centrar en demostrar la escalabilidad de nuestro modelo de negocio gracias al capital la tecnología y en 2023 cruzar el charlo nos gustaría nos encantaría analizar y ver la la posibilidad de montar el primer trato de póliza probablemente en América Latina sea el primer el primer destino tenemos que elegir bien el sitio porque cada uno tiene sus sus retos sus cosas buenas y sus dificultades también vente para México vente para México es de las primeras opciones desde luego víctor he disfrutado mucho esta conversación de verdad muchas gracias por este rato felicitarme a tu equipo felicidades a ti a tu co-founder por lo que están haciendo y digo platiquemos el año que entra te parece ya que pasan unos meses hay que volver a platicar me parecerá genial que seguro que hemos avanzado y vosotros también mucho que os deseo a vosotros también todo lo mejor te quiero agradecer de nuevo la oportunidad de dejarnos contar lo que hacemos Osvaldo y igual cuando vengas a España aquí tienes lo que necesites muchísimas gracias querido Víctor pues ahí está queridos amigos de interesante la conversación con Víctor Gómez de Tretopóliza muchísimas gracias gracias por acompañarnos y hasta la próxima de Tretopóliza de Tretopóliza